Y bien, estoy aquí Nevo en el nick The Goddess of Victory. Y bueno chicos, tenemos nuevas filtraciones sobre el próximo evento, los próximos gachas que se vienen, para que tengan muy en cuenta si seguir invocando por su modernia, si ahorrar o lo que sea. Así que bueno, vamos allá, sin antes desearles un feliz señor Nevo, espero que todo les haya ido muy bien a ustedes, que este año sea... Con un poco menos de sal, con un poquito menos de sal, y sí, ya podrán ver mis gemas, y sí, seguí invocando por modernia, ¿cuántos humos tenía? Tenía tres humos más, si no estoy mal, para tirarle por modernia. Y bueno, sí, iba a hacer un video con eso, pero... Solo diré que no, el año inició con mucha sal, sí, eso... Es una buena forma de... De explicar lo que pasó en esos tres summons, pero sí, el año... El año inició con mucha sal, así que por ahora dejémoslo así, dejémoslo así por ahora. Pero bueno... Vamos allá, vamos allá, porque tenemos como digo, filtraciones del próximo evento, después de ahorita del de año nuevo, que de hecho el evento de año nuevo ya estamos a puntito de que se active lo que sería la versión de hard, falta un día, si no estoy mal, ya mañana se debería activar la versión hard, a ver, vamos a ver... Sí, ahí está, ya en 24 horas, 23 horas, 30 minutos, ya se activaría la versión hard, así que bueno, hay que tener eso bastante en cuenta. Pero el siguiente evento que vendría para el Nike, según las filtraciones, recuerden esto, puede cambiar en cualquier momento, no es la verdad absoluta, sería el Deoxiders, donde podemos ver a dos nuevas Nikes y a una Nike que ya conocemos, que sería Crow. Crow se ve muy bien en esa imagen, no lo voy a negar, se ve bastante, bastante bien. Pero bueno, las otras dos personajes que están ahí serían las nuevas Nikes que se podrían conseguir, de hecho se supone que serán dos gachas para cada una de estas Nikes, bueno, un gacha para cada una de estas Nikes. Así que bueno, vamos a ver, la primera Nike que según vendría sería Jackal, esta Nike que tenemos aquí, que de hecho ya habíamos conseguido algo de su información en las filtraciones anteriores, por ejemplo, tenemos que es otra Loli con bazooka, que es un personaje SSR y que es de manufactura misilis, así que bueno, va a ser interesante tenerla y sí, si YouTube lo permite, estarán viendo la animación, porque no sé por qué me están bloqueando todos los videos del Nike. ¡Ah! Demasiados potos supongo, demasiados potos, pero sí, la animación de Jackal se ve bonita, no lo vamos a negar, se ve bastante interesante, sí, sí, bastante interesante. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos. Luego tendríamos lo que sería a la segunda parte, que sería de Viper, y Viper es una Nike que se ve bastante bien, diría yo que es algo parecida a Ruppe en ciertas instancias, aunque hay ciertos rumores por ahí de ciertas aplicaciones en su celular, de las cuales no hablaremos aquí, porque pueden ser muy peligrosas, muy peligrosas, pero bueno, sería un personaje SSR, de igual forma de manufactura misilis, y bueno, su arma no se sabía en ese entonces, pero solo viendo por la forma, podremos decir sin muchos problemas que es una escopeta, o al menos eso me parece a mí, así que bueno, tendremos nuevo personaje, sí, su animación también está bastante bien, se ve bastante bonita se ve así es bastante se ve bastante pero bastante bien así que bueno si quieren conseguir alguna de ellas dos pues tengan en cuenta que pueden ser las diques que vienen próximamente así que tengan cuidado a la hora de gastar sus gemas de igual forma no creo que hay que preocuparse mucho mientras ustedes tengan sus 200 tickets ya se confirmó prácticamente con los las ni que se van a poder ser poder conseguir por estos tickets digo si a los limitados como la rupe de navidad o la de navidad no las limitaron a que no se puedan conseguir y tampoco modernia pues yo creo que ya es prácticamente 100% seguro decir que al menos las ni que es que no sean algo súper ultra exclusivo deberían poder conseguirse así así que bueno ahí lo tenemos estas ni que es que se vienen tanto viper como jackal no se saben si van a ser permanentes o limitadas eso es algo que aún desconocemos yo creo que deberían ser permanentes no no veo alguna razón para que sean limitadas digo no son personajes de no sé de como de año nuevo de navidad y cosas así no así que bueno yo creo que se deberían agregar a lo que sería la multinormal así que bueno ahí lo tenemos y que en algunas de ellas pues ahí está con esto también tendríamos como digo el evento del dios aiders tenemos también un daily login bonos que aún exactamente no sabemos qué va a traer este este login bonos pero lo interesante es el nombre cupul chat sean de pareja si eso ya 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 denota un poco las cosas con con viper o si así hay algo malo ahí algo bastante malo ahí pero bueno eso no más que nada y luego también tenemos otro banner filtrado hasta ahora no se sabe exactamente si éste a venir después de viper o jackal yo o va a venir después 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 pero bueno tendríamos justo en este momento el gacha de coco a una mail loli que sea bastante bonita no lo voy a negar me gusta bastante yo estoy interesado en las otras mates pero bueno ella ella no se ve mal no se ve mal es un personaje que también se ha filtrado antes pero no no teníamos mucha información sobre ella lo único que sabemos es que es de manufactura tetra su arma es exactamente ese ese paraguas que tiene ahí no se sabe que es si no recuerdo mal había una pequeña prueba de su animación y creo que era una metralleta pero bueno por ahora no se sabe con certeza pero si también tenemos su banner filtrado así que hay una pequeña probabilidad de que ella sea la siguiente después de tanto jackal como viper así que bueno si alguno de ustedes le interesa la loli mate pues ahí la tienen para que lo tengan en cuenta y no gasten todo no gasten todo pero como digo estos personajes lo más probable es que lleguen al gacha permanente así que bueno si no les interesa mucho que en hacer skip por algún otro personaje pues ahí lo tienen no digo yo yo de hecho voy a estar ahorrando a partir de ahora porque hay esos tres sumos por modernia se sintieron feos nada más voy a decir que se sintieron feos así que yo creo que voy a ahorrar voy a uno voy a gastar en mis 200 tickets eso lo estoy guardando tanto para la conejita de chocolate o con la dragona con mi hilister que de hecho si no estoy mal de hilister ya se estuvo por ahí filtrando que era el voz del capítulo de 7 18 si no recuerdo mal así que puede que en un futuro no muy próximo pero algo cercano llegue así que bueno habrá que esperar por ella para poder comprarla con los 200 tickets de ser necesario no ahí los tengo guardaditos por si acaso por si acaso pero sí así que van a chicos díganme les interesa alguno de los próximos personajes van a ahorrar todo para algún otro personaje como la conejita de chocolate la conejita blanca o alguna otra de las niques filtradas que les puedan interesar recuerden que tengo varios vídeos sobre estas niques y que pueden checarlos por si les interesa ahorrar por alguna pero bueno chicos eso sería todo por este vídeo espero que les haya gustado de hacer comerse a grupos porque está en la descripción donde si quieren pueden seguirme en mi twitter solo solo si quieren también recuerden que ahora estoy haciendo ahí estoy en ese momento por si quieren pasar saber qué tal está la cosa le interesará en la descripción y bueno eso será todo y yo lo soré en otro vídeo adiós